...y en la tierra que teníamos en el equipo era Portugal, y Graham fue en la tierra de Ronaldo, pero la gobernación se va a pasar muy bien, y hemos vivido un jugador con bastante movilidad, con más Pablo, el jugador del municipio, el jugador del municipio, el jugador del municipio, pero el jugador del municipio de Manuel, el jugador del municipio, el jugador del municipio, y todavía en el caso de los chicos se acomodaba, no por los cambios actuales, el jugador del municipio, el jugador del municipio, el jugador del municipio, el jugador del municipio, lo atacó, lo presionó a Manucci, y fue un desastre, fue un poco de la altura, y eso fue el que se instaló en un momento, en un espacio para jugar, donde, a través de los cambios, con lo que más o menos ellos saben hacer, donde también me pareció grabar un poco de tomito, me pareció mucho en todas las situaciones de gol, tuvo bastantes remates de arco, yo se lo he dicho a él, a mí me incomoda mucho sacarlo, porque también es un jugador muy talentoso, muy bueno, y da muchísimo gusto trabajar con él. Bueno, sí, yo creo que estás definiendo el partido como se ha realizado, como se ha ocurrido el día de hoy, es que es difícil jugar sobre una línea de 5 defensas, 4 volantes, bueno, pusieron 3 y 2 puntas, era complicado, pero intentamos, a veces hay que tener muchísima paciencia, porque a veces se puede ganar 1 a 0 en el minuto 90, 92, pero lo importante es generar, ellos al inicio tuvieron un cabezazo de cortés, y no me equivoco, porque fue comenzando el partido, después no nos llegaron, de repente nos enfriaron un poco el partido, en el tema de las pausas que ellos le daban al juego, pero es parte de esto, no todo el mundo trata de sacar ventaja y sacar un resultado positivo, pero Melgar tiene un plantel para ganar, mientras mantenga el 0 Melgar, yo pienso que puede ganar tranquilamente todos sus partidos por el nivel de jugadores que tiene. Indudablemente el primer tiempo va a ser complicado, y el gol iba a venir de una precisión, donde todo el tiempo iba a ir al movimiento, y la situación de gol iba a ser una jugada de mucha capacidad, de talento, y apareció, y la media vuelta de Cristian fue precisa, el segundo tiempo sí fue como a partir del gol, se lamentó y tuvo un promedio de unos 3, 4 remates al borde del área, lo mismo cuando entró Sandoval, Cáceres, entonces sí, uno reconoce que el partido, el primer tiempo fue bastante duro, pero sí hubo un desgaste en el equipo rival, donde facilitó las cosas para el segundo. Bueno, buenas noches a tu persona, indudablemente hoy ha sido un desgaste bastante fuerte, igual lo del viaje a Andagüela, los chicos recién se recuperaron prácticamente el día miércoles, jueves, porque fue, bueno, dos viajes, salió de madrugada a tono, requiere un poco de recuperación, pero sí, yo estoy seguro que, bueno, ahora ganamos un día, porque se juega creo el domingo en, bueno, estoy hablando como si llegara hasta ese partido, no lo sabes, pero sí, hay un día más de recuperación, y sí, hay un plantel donde yo pienso que los chicos que entran de repente también inician, y ya es una cosa que uno lo va a ir manejando hasta el día que viene el partido, pero tienen muy buen cuidado los jugadores, son responsables, y eso es lo más importante. Lo que de repente menos me gustó fue, entre comillas, el primer tiempo, pero sabíamos que el equipo estaba desgastando al rival, y lo que sí me gustó mucho fue el segundo tiempo, indudablemente, desde el inicio del segundo tiempo, y lo otro, indudablemente, pasa por lo que uno puede ver en los entrenamientos, en los partidos, ve, hay una competencia muy buena, queríamos darle minutos a Kevin, Kevin ese es el que menos ha debido jugar, la verdad, y trabaja muy bien, yo conversé con el que iba a tener minutos este partido, Kenji, para mí es uno de los, algo no de los gar, sino a nivel nacional, uno de los jugadores más talentosos que puede ver, si, no, de repente, no, no sé si le están saliendo las cosas de esto, pero él va a tener, si uno continúa, la posibilidad de jugar, a él, esto, para hablar un poquito de Kenji, cuando estaba el profe Néstor, lo empezó a hacer jugar desde niño, y él jugaba por fuera, y el profe Néstor tuvo la capacidad de hacerlo jugar por dentro, cuando el profe Mariano jugaba al lado del volante con tensión, ¿no? Entonces él se ha quedado un poco en esa posición, y sí, y tenemos que conversar con él, que lo hemos conversado, y ver dónde se siente más cómodo, para que rinda de la mejor manera, hoy día, por ejemplo, Cáceres, por fuera, está muy bien, Kevin también, estamos ganando jugadores que están, están respondiendo a, a lo que uno busca, y cuando el plantel, como, se los manejo, este a ellos, el día, el día viernes es, para uno lo complicado es, es dar una lista, y quiénes se inician, porque todos entrenan la verdad bien, y eso es lo que uno a veces le incomoda en esta posición, sí es tomar decisiones, pero igual, incomoda, porque el chico que entrena bien, a veces no sale en lista, lo que está entrenando, por ejemplo, Aguinada, ¿no? También merecería una, una posibilidad, ojalá que, yo sé, que se le pueda dar, pero, la verdad, contento con la respuesta de todos, agradecido a ustedes, a la prensa, a los jugadores, la verdad, mucho, porque todos lo, lo manejan ellos dentro de la cancha, con las pautas que uno le da, y, y a toda la gente, que de repente hubiera nacido un partido brillante, pero que se va contenta a su casa, eso para mí, es lo más importante.